Hola, yo soy Guillermo Escalante y me encanta la tecnología porque brinda soluciones creativas a problemas cotidianos. Por eso, yo soy Digital Xtreme. Tú también puedes hacer parte de Soy Digital Xtreme. Envíanos un video de 15 segundos y cuéntanos cómo la tecnología ha hecho parte de tu vida. Yo también soy digital. Soy Digital Xtreme